Bueno, la pregunta sería, ¿qué es la justicia divina? Yo me encuentro, creo que todos los días, con comentarios respecto de la justicia divina. ¿Y será casualidad que todas las personas que creen que la justicia divina es que Dios o el universo se va a hacer cargo de castigar a tal persona, será casualidad que son todas personas heridas, que no han sanado, que están intentando salir adelante, pero hay tanto dolor que se expresan en términos de, la justicia divina es que Dios va a castigar a todas estas personas, porque me han hecho daño, Rodrigo. Y para mí, Dios es amor, Dios no es castigo. Lo que sucede es que la culpa, el castigo, el infierno, el diablo, son todos conceptos que ha metido la religión, especialmente la tradición judeo-cristiana. Entonces la gente piensa las cosas en términos de que si alguien te hace daño, es culpable y tiene que pagar. O si yo no llevo adelante una vida como la que yo esperaba, entonces yo me siento culpable y me provoco toda clase de castigo, por ejemplo, depresión. Y eso parte de la idea de la culpa. Más bien yo soy de la idea de ser consciente, no de la culpa. Yo tengo 50 años, esto no lo aprendí hace 40 años, lo aprendí más o menos cuando tenía 30 años. Pero hasta los 30 años sí tenía este concepto como suelo ver todos los días. No, la justicia divina es que Dios va a castigar a mis enemigos o a la persona que me dejó de amar o a la persona que me atacó en las redes sociales. Van a pagar su karma y yo voy por el lado de ser consciente. Ser consciente significa yo lastimé a alguien, bueno, tengo que intentar hacerme consciente. Si yo me hago consciente y digo, bueno, lastimé a alguien, ¿qué hago? Intentar reparar el daño hecho. Cambiar la vibración, cambiar la onda. ¿Para qué? Para no volverle a causar ese daño a otra persona. Entonces vos ahí lastimaste a alguien, como sea que lo hayas lastimado, físicamente, emocionalmente, o cometiste una injusticia, o dijiste algo de manera apresurada y lastimó eso a la persona. Lo que sea, no quiero hablar puntualmente de qué cosa es lastimar a alguien. Creo que todos lo entendemos, ¿no? Y hay distintos niveles de daño, ¿no? Pero es una explicación genérica esta, ¿no? Lo importante es que si yo hería a alguien a propósito y de manera consciente, bueno, eso me va a traer un karma. Un karma no es un castigo, sino que posibilidad de hacer aprendizajes, eventos que vibran en ese nivel que me pueden enseñar. Entonces muchas veces pasa que yo le hice algo a alguien y después a los seis meses me pasa eso mismo a mí. Digo, qué injusto, ¿no? Me está pasando a mí. Pero claro, después me pongo a pensar y digo, pero yo se lo hice a esta persona. Entonces es un castigo, no, no es un castigo, sino que atrajiste. Karma es que vos atraes o creas eventos o situaciones en donde vos te pones a reflexionar sobre algo malo que vos hiciste, supongamos, ¿no? Sobre alguien. Con la idea de decir, bueno, está mal, ¿no? Ahora que me lo hicieron a mí, yo siento cómo duele, ¿no? Cómo duele, cómo afecta mi autoestima, cómo me siento mal, cómo no puedo tener paz. Entonces yo no le voy a hacer esto a nadie más porque a mí no me hizo bien, a mí no me gustó. Entonces hacerse consciente es eso, decir, esto que hice estuvo mal. No estar persiguiendo al otro con la culpa o a uno mismo cuando actúa mal. Te perseguís con la culpa, te provocás una depresión y ¿qué solucionas? Nada, te castigás nada más. Volviendo al principio, ¿no? Es una casualidad que todas las personas que yo noto, que me dejan el comentario y tienen la visión de que justicia divina es que Dios va a castigar al que te dañó, son todas personas heridas. No hay ninguna casualidad en eso. Porque todavía están en el proceso de sanación. Cuando complete el proceso de sanación ya la persona no pide castigo para nadie. Por lo menos esa es mi visión, ¿no? Muchas personas dicen, no, 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 yo ya sané, estoy bien, tengo una vida bonita, pero no perdono a mi ex. Bueno, ok, es una opción, pero hay algo, hay una puerta que no cerramos todavía. Hay una puerta que no estamos cerrando. Y cerrar la puerta no significa cerrar la puerta de un golpe, significa cerrarla con amor. Noto que hay muchas personas que bloquean todo. Todo lo que pasó, en vez de cerrar, sanarlo con amor, no, me olvido. Entonces quiero olvidar nada más. Pero después todo lo que vos no estás aprendiendo, no estás desarrollando el perdón, la sanación, no estás aprendiendo a soltar, no estás evolucionando. Simplemente estás olvidando. Entonces en el futuro, a la primera situación que vos ves, que puede ser justa, injusta, lo que sea, pero que te despierte incertidumbre, sale todo tu enojo, sale toda tu culpa hacia esa persona o sale toda tu culpa hacia vos mismo. Siempre me va mal, entonces te sentís culpable, te provocás una depresión. Las personas que tienen ese concepto puede ser porque se les ha enseñado así, la culpa, el infierno, el diablo, Dios castiga. Tienen esa noción de que Dios es el Dios del Antiguo Testamento, el que inundó toda la tierra hasta casi matar a todos los seres humanos. No sé, creen que Dios es eso, ¿no? Y bueno, lo respeto, ¿no? El que quiere creer que Dios es eso, está bien. Para mí Dios es amor. Entonces, cuando vos tenés una mirada amorosa sobre alguien, en realidad no lo querés castigar y evolucionada y con crecimiento interior y cuando vibras un poco más alto, lo que vos buscás que la persona que ha hecho daño a vos, a este, al otro o al que sea, evolucione, sane, intente reparar ese daño, se haga más consciente. Yo siempre recuerdo una mujer que me dijo, yo quiero hacer un proceso de sanación para empezar una vida nueva, le pago, lo veo a usted siempre, ya no creo que esté en vivo en este momento, ¿no? Pero es probable que siga viendo de vez en cuando mis videos. Le pago. Bueno, listo, vamos a empezar, vamos a hacer un proceso de tres meses. Sí, pero tengo una sola condición, Rodrigo, y esto me lo dijo después de pagarme, lo cual me generó un problema a mí. Sí, yo voy a hacer todo, vamos a seguir los pasos, la limpieza, vamos a hacer esto, lo otro, pero no quiero perdonar a mi ex. Y entonces, ¿qué sanación vamos a encontrar? No, no, pero es que yo quiero hacer todo esto como dice usted, pero no perdonar a mi ex. Es que no se puede, porque es incompatible. Ahora, yo entiendo que uno quiera intentar perdonar y no salga el perdón, pero por lo menos uno lo está intentando. Es que no perdonar te hace mal a vos. No es que vos, por no perdonar a alguien, lo estás castigando y le jodes la vida. Sí, muchas veces yo veo gente que dice no perdono a mi ex, y el ex está bailando en una pata feliz de la vida, en una nueva relación. No le importa un carajo que lo perdones o no, pero si vos perdonaste, liberás. Entonces, hay que intentar el perdón. Si a veces eso no se capta, es porque la persona todavía no es consciente de la importancia de perdonar. Entonces, bueno, empezamos. Yo con la idea de que, bueno, el mismo proceso va a llevar a la persona a través de los ejercicios, las limpiezas, esto y lo otro. Esto va a llevar a que la persona se haga consciente. No, no se hizo consciente. O sea, mejoró la vida, mejoró la energía. Todo bien, gracias Rodrigo por su servicio, pero todavía opto por no perdonar a mi ex. Y entonces, ¿salió bien o salió mal? Salió bien. Lo que pasa es que las personas tienen su propio tiempo para darse cuenta y para hacerse consciente de la importancia del perdón. Entonces, mientras tanto, siguen sosteniendo conceptos como no perdono a mi ex para castigarlo. Y lo que se hace es joderse a uno mismo. Invoco la justicia divina. O sea, estoy conectado a la noción de que Dios es un Dios de castigo, de furia, que va a destruir a tal persona. Y algunas veces analice esto con las personas que sostienen ese punto de vista. Usted quiere que Dios castigue a su ex. ¿Por qué? Porque me dejó de amar, Rodrigo. Pero es que puedes dejarte de amar a alguien como vos podés dejar de amar a alguien. Pero eso no necesariamente tiene que ser visto como esa persona, a propósito, me jodió la vida. Dos personas empiezan una relación. Puede ser maravillosa la relación creativa, poderosa, sexual. Pueden tener un compañerismo, un diálogo. Veinte años después se perdió todo eso. Entonces una de las dos personas dice, no siento lo mismo de antes, intenté todo y siento que no quiero estar contigo. Sea el hombre, sea la mujer, es lo mismo. Y la otra persona se siente destruida. Y yo lo entiendo porque de hecho me pasó hace veinte años. Entonces yo entiendo lo que se siente eso. Y ahí es muy difícil ver las cosas con claridad, de manera luminosa. Ahí uno las ve desde el ego, desde la herida. Entonces ahí invocamos que Dios castigue a la persona. ¿Y por qué? Porque simplemente la relación no funciona más. Te dejó de amar. Sé que cuando yo digo esto las personas dicen, eh, usted lo dice fácil porque esto no le está pasando a usted ahora. Claro, es verdad eso. Pero sí me pasó hace veinte años. Y de qué me hubiera servido a mí mantener de los treinta a los cincuenta años el concepto de que Dios va a castigar a mi ex simplemente porque me dejó de amar y me abandonó. Si en definitiva con el tiempo me di cuenta que me hizo un favor. Es más, yo me cruzo por la calle con mi ex y le digo gracias por haberme abandonado. Porque a partir de eso se abrieron otras puertas, se generaron otras cosas y llegué a la relación que llegué hoy desde hace un poco más de siete años. Entonces yo se lo tengo que agradecer también a mi ex. ¿Solo te quedás con lo malo de los años que estuviste con esa persona que vos decís que amás? Porque eso también es un punto. ¿Qué pasa que solo nos queremos quedar con lo malo? Porque al final te dijo que no te amaba. Entiendo que la forma a veces de terminar una relación puede haber mucha mentira y manipulación. Y eso yo no lo justifico. Pero hasta en los casos que yo he visto, eh, sinceridad absoluta, empatía, buena onda. La otra persona no lo ha tomado bien. Porque es muy difícil decirle a alguien no te amo más. La persona se siente rechazada, siente que el mundo se derrumba. Entonces yo en muchos casos que acompañé a la persona en el proceso de separarse. Bueno, hay que decir la verdad, hay que decirla de esta manera, no hay que mentir, no hay que salir a la cama de otra mujer, de otro hombre inmediatamente, hay que bajar las redes sociales, vamos a hacer esto, lo otro. Bueno, lo voy a hacer, Rodrigo, me convenció, tiene razón. Hay que ser sincero, transparente, pero la otra persona explota cuando vos le decís eso. Pero si le mentís es peor. Si le mentís es peor. Porque hay mentiras que le joden la vida a la gente. Como les voy a contar una, que es la típica, ¿no? Bueno, la relación no funciona hoy. Pero quién sabe si el día de mañana dentro de un año nos volvemos a encontrar y nos va bien. Entonces la persona que dice esto para acomodar las cosas, para que no se lo tome tan mal, para que tenga alguna ilusión y no explote, no está entendiendo que la otra persona va a esperar un año. Le está jodiendo la vida un año a la otra persona. Porque no va a empezar el duelo. Va a decir, no, es que me dijo que puede ser que el día de mañana funcione, que el año que viene. Entonces no empieza el duelo. No explotó, pero no empieza el duelo y le jodiste la vida. Porque te creyó. Es que yo lo dije por decir para que no reaccione mal. No hay que mentir. Y hay que decir la verdad de una manera, si es posible, empática, con inteligencia emocional. Al menos ese es mi punto de vista.